Hablamos de la final del campeonato, la Liga Deportiva Alajuelense se propone salir sin heridas del Rosabal Cordero en el arranque de este duelo. En el día nos esperan un cuadro manudo conservador y muy defensivo. Alajuelense apostará inicialmente a no recibir goles en el Rosabal Cordero. Mantener el cero es prioridad para los manudos que suelen jugar al contraataque en el Estadio Florense, donde cosecharon muy buenos resultados en sus dos últimas visitas, utilizando este esquema. Mantener el cero, máxime el primer partido que es de visita, creo que el cero va a oler mucho y máxime si podemos anotar un gol, entonces va a ser diferente por ahí el manejo. En Herediano sí esperan un rival defensivo que jugará a no perder, esto basándose en la final del año pasado según el asistente técnico Florense. Un equipo que con su técnico, o sea, Macho es un técnico que siempre analiza bien los rivales, analiza lo que él tiene y trata de plantearle el juego a lo que más le conviene a ellos. Y en ese partido, en esa final, fue más que claro que la liga fue un equipo muy cauteloso y pienso que lo va a hacer en esta final también. Alajuelense tendrá su penúltima práctica hasta tarde con miras al arranque de la gran final.